Así es Cris, somos carnívoros por naturaleza en realidad el argentino en sí está muy acostumbrado a tener en su dieta de todos los días sí o sí algo de carne, ya sea de pollo, de cerdo, en este caso cordero, aquellos que pueden por supuesto la cuestión es que estos números dan cuenta de que sí o sí estamos o estuvimos obligados a modificar nuestros hábitos de consumo salimos a la calle justamente para hablar con el jujeño de a pie, el jujeño de todos los días que por supuesto se reinventa para ver qué puede llevar, qué plato puede llevar sobre la mesa y estos nos decían, mira Sí, hemos dejado de consumir porque es mucho la carne, subió bastante, sí, subió bastante ¿Y por qué lo cambia? ¿Por qué sustituto? Por verdura, pollo, porque el pollo también sale un poco más económico ¿Pescado? Pescado, aunque caro el pescado, pero es un alimento Hoy por ejemplo ya no nos damos el lujo de comer asado, porque sale carísimo Ahora consumo pollo ¿Lo cambió directamente por el pollo? Sí ¿Pescado? A veces los fines de semana Sí ¿Ya no comen tanta carne como antes? Sí, está caro, no se puede ya ¿Y por qué lo está cambiando? ¿Cómo cambiando el...? ¿Pollo, pescado, ya no comen tanta carne? Sí, lo que uno puede comer, pero lo mínimo Claro ¿Pero el pollo cambia por pollo, por ejemplo? Sí, 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 más el pollo, está más barato Claro, claro ¿Y esto, por ejemplo, en todas las familias lo tienen que hacer? Sí, sí, todo En general ahora estamos jodidos, un asunto de los precios, todo sube, así que no La verdad que a comparación de antes yo creo que sí, este fin de semana, sin ir más lejos, no comimos asaditos Pero tiene que ver también por el frío, me parece ¿Pero el tema de los precios impacta o no? Sí, seguramente todo impacta, todos los precios están impactando ¿Por qué lo cambias? ¿Por qué sustituto? ¿Pollo, pescado? Este domingo almorzamos en el norte y sí comimos cazuela de pollo ¿Pero en el diario, en la comida diaria? En el diario, por lo general, comemos bastante saludables, comemos más verduras, comemos más huevos, pescado también, siempre como muy regular, no comemos tanta carne en realidad ¿Saludables también para el bolsillo? Seguramente que sí, y hacer actividad física, mucho más